La red de emprendedores nicaragüenses del reciclaje actualmente está elaborando tejas, bloques, ladrillos y otros materiales de construcción a base de materiales plásticos, ya que estos tienen proyectado la construcción de la primera vivienda a base de plástico. Estamos haciendo, por ejemplo, ahorita la teja de madera plástica. O sea, si vos te fijás, aquí hay un sinnúmero de productos que realmente van a servir para la vivienda de carácter social elaborada específicamente con madera plástica. Aquí podemos ver, ¿verdad?, los ensayos, las muestras, pues, ¿verdad?, del techo de plástico. Ya van a tener aquí, por ejemplo, estos tipos de tejas que van a venir. Esto se está haciendo, ¿verdad?, siempre con la intención de proteger el medio ambiente, mejorar la situación ambiental que tenemos. Aquí podemos ver los bloques de madera plástica, ¿verdad?, que se están elaborando. Estamos elaborando ladrillos, ¿verdad?, como tipo cerámica, pero en plástico. Y hay un sinnúmero, pues, de materiales que se elaboran a través del plástico. Pero hay algo que destacar en esto. Por ejemplo, este es un plástico que no tiene mercado. Cuando hablamos del ABS, cuando hablamos del ABS cromado, ¿verdad?, cuando hablamos, por ejemplo, de la bolsa de gabacha, cuando estamos hablando del plástico que llega a los vertederos y que no tiene una recolección. Narváez indicó que es una vivienda ecológica y que no va a generar ningún tipo de calor. Entonces, para nosotros, ¿verdad?, este es un tema. Por ejemplo, este bloque lo hemos llevado a laboratorios, ¿verdad?, que donde hacen las pruebas de compactación y los resultados son muy positivos. Ahora, por ejemplo, ¿cuántos años va a dilatar un bloque de estos? ¿Cuántos años va a dilatar una tega? 500 años, ya, de vida, pues, ¿verdad? Es una vivienda ecológica, es una vivienda que no va a afectar, ¿verdad?, en ningún momento no va a generar ningún tipo de calor, ¿verdad?, porque recordemos que el plástico no genera, pues, calor. Entonces, para nosotros es muy importante, ¿verdad?, decirles, pues, de que estamos trabajando, estamos viendo muchas iniciativas para este 2023, ¿verdad?, donde podamos sacar adelante, ¿verdad?, a nuestro gremio reciclador elaborando, pues, este tipo de madera. En Nicaragua, más de 13.000 familias están organizadas en cooperativas del reciclaje. Noticias 12, Darlen Tellez.